La historia y la canción No subes esquemas de falta Un poco de interés Para darte cuenta que pasó en el ayer La ignorancia Esta hay que evitar Seguir avanzando Ser consciente en lo demás Como Madero Que el partido fundó Antireleccionista Ese nombre recibió Sufragio efectivo Y no reelección Con ese lema a la gente engañó Y Porfirio De él se aprovechó Y en las elecciones Lo encarceló Y Porfirio De él se aprovechó Y en las elecciones Lo encarceló Pasaron los años Y otros hechos ocurrían Y a México Presidentes lo querían Madero Acabó fusilado 22 de febrero Con Pino Suárez A su lado La ley Y fuga A él se la aplicaron Aunque todos sabemos Que eso es un engaño La historia y la canción Siempre en unión Aprende más De la revolución La historia y la canción Siempre en unión Aprende más Aprende más De la revolución Seguimos Con el último tema Venustiano Carranza Proponiendo otro dilema Plutarco Elías Calles Firmó este tratado Plan de agua prieta Así lo han llamado Con este Desconocían a Carranza Espero que les deje Una enseñanza Y con esto Concluimos la canción No veas a la historia Como obligación La historia y la canción Siempre en unión Aprende más De la revolución La historia y la canción Siempre en unión Aprende más De la revolución ¡Gracias! ¡Gracias!